Ya puedes inscribirte en el mercado de seguros de salud. Solo debes realizar tres pasos para obtener tu seguro. Primero, debes abrir una cuenta de usuario. Luego, completas la solicitud. Y finalmente, escoges un plan al que eres elegible y te inscribes. Entra a asegurate.com para más información. Univision y el California Endowment quieren que obtengas seguro de salud. Asegúrate tu bienestar al alcance. ¡Gracias!